El día de hoy vamos a continuar con Spider-Man y esta vez ahora con nuestro enemigo que es ahora Taskmaster Y vamos a continuar ahora que nos tiene que decir algo a nosotros Te conozco, estabas en el pórtico de mi vecino en Halloween Mi nombre es Taskmaster y estás a punto de volver a la escuela Bueno, esto es un sentimiento Memoria fotorreflectiva Puedo invitar lo que sea que te vea hacer También puedo anticipar lo siguiente que harás Puedo anticipar esto Bueno, al menos eso es algo Esto no se lo esperaba No se lo esperaba eso ¿Cuándo te darás cuenta de que esto no funciona? Las pelarañas normales si las puede evitar Ahí está Nada más es cosa de bloquearlo también Pero A ver, ¿qué más podemos? Uy Asesino Ah, vaya Ese fue más rápido que yo Una banda tributo jamás será como la original Ahorita te lo he hecho Aprovechar algo Bueno, al menos lo logramos vencer y al parecer no sabía tampoco de los secretos de los accesorios que tenemos Así que vamos a continuar Ya una vez que tuvimos su breve ataque Así que ahora nos vamos a ir por la parte de la misión principal Que por ahora no la veo por aquí No la visualizo del todo Bueno, pero al parecer pues nada más es por esta parte Creo que no me la señala tal cual Pero es por acá Creo que se me puso un marcador o algo así Sí, está bastante Lejitos A ver si por aquí me lo puede marcar Está más para acá Sí, porque veo un Un viaje nada más más rápido Así lo podemos continuar Sin tantas interrupciones Bien Ya que estamos aquí vamos a continuar Nos vamos a ir hasta este lado Y era ir a la... Un grupo de terroristas asesina a ciudadanos estadounidenses en un ataque explosivo ¿Cómo es posible que en lugar de ser borrados de la existencia estos criminales enmascarados sigan a la fuga? Atacar Ahí lo corte un poquito porque si no se extiende bastante en lo que son las notas Así podré entrar a la oficina de Norman No puedo entrar sin desactivar algunos de los sistemas de seguridad Pero si me ven cerrarán todo el lugar Tenemos que ir en sigilo al parecer Debería poder hackear los módulos de la red de seguridad desde el exterior Vamos a ver Los módulos Por esta parte Ahí están los cables de red Solo debo seguirlos hasta el módulo de seguridad Este no Este cual no, no Vamos a ver por esta parte Aquí vamos, un módulo de seguridad Ahora interaccionamos Parece que hay cuatro alrededor del edificio Eso debería facilitar todo ¿Qué diablos? Seguridad, procedan Equipo alfa en posición Parece ser un desperfecto eléctrico Entendido Vigila el exterior mientras localizamos el problema Justo cuando creí que sería más fácil Bien, nos tenemos un poco más a ciegas Para poder ir Más cubiertos También es que el traje también aporta Cierta apariencia Para ser más ocultos Y eso me gusta bastante Para ir al siguiente módulo Ahora de esta parte Y tener cuidado con Los láseres Equipos de Sable Parece que tenemos un problema de software Llamaremos a un especialista Entendido Continuamos con la búsqueda en el exterior Uy, aquí tenemos que tener cuidado de nuevo Pero va por esa parte Aquí está el otro Allí está el segundo módulo Vaya, cualquiera tiene un dron hoy en día Ahora con los drones Equipos de Sable, informen su estado Búsqueda exterior negativa Despejado Sigue apareciendo un problema de software No sabemos Evaluamos situación Manténganse alerta Podría ser un poco Un poco rápido Casi me llega Solo quedan dos módulos Atención Equipos de Sable Existe posibilidad de que haya un intruso en el lugar Estamos analizando los datos Manténganse alerta Entendido, control Aquí la podemos pasar un poco más rápido Aquí está Ahí está Maldición Otro subsistema que se desconecta Que un equipo revise el piso 85 por fuera Entendido, control En marcha Debo seguir Hola, MJ Estoy un poco ocupado Seré rápida Tengo una pista sobre la ubicación de Charles Standish Creo poder hacerlo hablar si llego hasta él Sabía del Dr. T. Laney Objetivo a la vista ¡Es Spiderman! No vayas Me distrajo lo que fue la nota de voz Quería poner atención también No nos pueden ver Hola, MJ Estoy un poco ocupado Seré rápida Tengo una pista sobre la ubicación de Charles Standish Creo poder hacerlo hablar si llego hasta él Sabía del Dr. T. Laney Así que debes saber de Morgan Michaels Bien, no hagas ninguna locura Hablando de locura Debo encontrar el último módulo No, en el crútero no ¿En serio? Entonces tenemos que ir por esta parte Ah, ¿lo seguimos de lado? Es que está justo en lo de Neón Ahí está el último A ver si podemos seguir A ver si podemos ver por la ventilación Espera, cambiaré a una línea Te llevo mucha ventaja, Wilson Y sé que mi gente revisará todos tus archivos Si tratas de exponer nuestro acuerdo Será tu palabra contra la mía Y yo no soy el que está atrás de las rejas Espera ¿Norman está hablando con Wilson Fisk? ¿La estatua Neo? ¿De qué estás hablando? La estatua de Neo de la Casa de Subastas Deben estar hablando sobre ese archivo Que encontró MJ ¿Quién tiene el archivo? Sí, Norman Pero no nos dice lo suficiente Y es por eso que ahora estoy en medio De una entrada ilegal Pero moralmente aceptable Lotería Estamos aquí con el computador GR-27 El científico principal es Morgan Michaels Pero la ubicación del laboratorio Está censurada ¿El CRISPR se controla por IA? Si realmente funciona Curaría cualquier enfermedad genética Fibrosis quística Huntington Es una locura Espeluznante Vaya GR-27 es aliento del diablo Está diseñado para curar enfermedades Pero en su forma actual es un arma biológica El Dr. Michaels lleva la única muestra con él a todos lados Por eso Lee va tras él Si lo encontramos Encontraremos el aliento del diablo Ahora tenemos más pistas Para encontrar lo del aliento del diablo Ya tenemos más información De los planes Que tienen De los proyectos En mente A ver si ahorita recibimos en breve una llamada Hola Pete ¿Qué tal? MJ, escucha No diseñaron el aliento del diablo Para hacer un arma Sino como tratamiento Para trastornos genéticos Pero su forma actual Es bastante imperfecta Al tratar de arreglar el cuerpo Lo desgarra Debemos localizar al Dr. Michaels No confío en que Sable pueda contener algo tan mortultero Creo que tengo una pista Retuvieron a Charles Standish Está retenido en las instalaciones de Sable en Central Park El director financiero de Oscorp debe saber dónde está Michaels Intento comunicarme con él ¿Llegar a él? Ese lugar está lleno de guardias ¿Cómo es que llegarás a él? Muy silenciosamente Me tengo que ir, compañero Escurrirse en las instalaciones de Sable Podría salir mal Debería ir a Central Park Ahora tenemos que ir con MJ Al Center Park Y bueno Pues creo que yo lo voy a ir dejando por aquí Fue una misión un poco breve y cortita Pero pues estuvo bien Para dejarlo mejor después Ya que esto ya es Hacia otro paso de otra misión Y por lo que al parecer Suele ser a veces Esa es la llamada del doc Ah, miren Peter Tuve una epipanía Todo está en la mente Tómame a mí como ejemplo Una mente con potencial ilimitado Presionada en un cuerpo viejo y cansado Piensa en todo lo que podríamos conseguir Si la liberáramos Al desarrollar nuestra interfaz neural Debemos pensar más allá Que solo replicar nuestras formas físicas Debemos recurrir a la imaginación Y a las posibilidades Abrir la mente Nunca había visto a Doc tan entusiasmado Con un proyecto Esperemos que no exagere Que se le está pasando un poquito Al doctor Octavius Pero bueno Yo lo voy dejando por aquí Y espero que les haya gustado Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!